bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm el día de hoy estaremos viendo cómo conseguir luces para estudio con un costo de 5 dólares dale el intro en la fotografía y el vídeo la luz luego un papel muy importante pero muchas veces no tenemos los recursos no tenemos la forma de a lo mejor comprar una un juego de luces a través de ebay amos y demás si tiene la facilidad lo más recomendable es comprar a lo que son los las luces led que se están usando mucho ya que tienen bajo consumo no usan fuente alterna como a energía de esta viene más grande obviamente va a tener más costo etcétera etcétera y pues podemos hacer esquemas de luz interesante también hay del tipo fresnes que son las más caras pero en caso de que usted no tenga la forma entonces veremos esta esta luz esta lámpara que la compré en la ferretería con un costo de menos de 500 pesos increíble y me da un resultado impresionante entonces veremos cómo preparar un esquema de iluminación usando este tipo de luz que lo podemos encontrar en cualquier tipo de ferretería actualmente el esquema que tenemos con luz natural no estamos usando ninguna luz artificial simplemente pusimos la cámara detrás de una ventana que entre luz y veremos cómo se hace posteriormente el esquema con este tipo de luz bien económico y que nos ofrece un resultado diría yo casi profesional acompáñenme muy bien lo primero que voy a hacer es lo siguiente voy a colocar la lámpara con un difusor para que la luz salga un poquito más tengo un poquito más suave ese es el primer paso lo segundo que voy a hacer es trabajar con una luz complementaria puede estar utilizando cuatro bombillas led y le estaré conectando cada una de ellas en paralelo es decir positivo con positivo y negativo con negativo como se muestra en el siguiente diagrama ahí lo ven muy bien así estaremos conectando las bombillas posteriormente estaremos colocando dos interruptores o switch para tener más control de las luces estas luces se estarán montando en un stand y adicional a esto se estarán colocando en un softbox para que la luz también salga un tanto más suave que no salga tan dura en los vídeos y ya lo que vemos acá sería el esquema luz principal 90 grados luz secundaria 45 grados con respecto al eje de la persona muy bien ya estamos en la etapa final de este vídeo como ustedes ven ya esto es muy diferente a lo que teníamos en el principio si hacemos una comparativa a la luz natural que usamos en el vídeo anterior y a esta luz artificial pues vemos una diferencia notable tenemos mucho más control y se hizo con recursos bien económicos sacados de una ferretería espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban al canal puedan compartirlo y nos vemos en otro vídeo más de su mundo mundo jm chao chao